Hola gente linda, bienvenidos una vez más a Cafacito con Zuli. ¿Cómo estás? Yo me encuentro fantásticamente bien y qué bueno que estás aquí. Yo quiero en este video que hablemos sobre las cosas que hago, bueno, varias cosas, porque este video tiene una continuación, de las cosas que hago para mantenerme motivada a leer la palabra. En algunas ocasiones, Zulimar no encuentra cuando sentarse a la mesa porque uno está tan atareada con tantas cosas, con una agenda probablemente llena, con tanto trabajo, que honestamente hay veces que tú no encuentras cómo encuentras el tiempo. Y lo primero que te tengo que decir es que es importante dentro de tu planificación esté acercarte a Dios, que dentro de tu planificación esté tener un estudio bíblico. Y a veces pecamos de eso. Ok, Dios está conmigo, yo leo la Biblia cuando esté en la iglesia, pero cuando realmente tienes que hacerlo, no lo haces. Yo he optado por levantarme un poco más temprano porque mi día es bastante ajetreado y no te vengo aquí a mentir, en ocasiones no logro el hecho de levantarme tan temprano, a sentarme rápidamente, pero si mi planificación, dejar mi cocina limpia en la noche, para entonces cuando yo me levante, que ya yo atienda a mis hijos, las cosas básicas de la casa, que mi esposa a lo mejor se vaya del trabajo, yo me pueda sentar tranquilamente a tomarme mi taza de café y a estudiar la palabra. Ese es el tip número uno. Número dos, consigue una Biblia que te enamore, una Biblia que te guste. Yo tengo varias que ustedes saben, si han visto los estudios bíblicos de Efesios, saben que yo les he mostrado dos Biblias, pero hay una en específico que yo amo demasiado, es súper básica, pero es mi favorita, probablemente la que sea tu favorita, sea alguna que tenga para hacer apuntes, no pasa nada. Es una Biblia súper básica, que si ustedes ven, está tachada por todos lados, incluso yo tengo aquí unas hojas que yo imprimí en Pinterest y anoto según vaya leyendo los libros completamente. Me faltan unos libros aquí por tachar, porque honestamente no es como que lo anoto todo el tiempo, pero sí, tengo que hacerlo y miren, por aquí también tengo dos o tres anotados. Y un tip bien importante es que cuando yo voy a leer la palabra del Señor, vamos a suponer que voy a leer Efesios. Yo voy aquí y aunque yo sé la mayoría, por ejemplo, yo busco, y voy a tratar de ponerles esto en pantalla, yo busco, por ejemplo, ok, Gálatas, Efesios. Ah, yo sé que aquí esta hoja me recuerda que es una carta paulina, que son las epístolas paulinas porque las escribió Paulo. Y siempre, eso yo lo hago siempre, lo hago para recordar los evangelios, pues Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y aquí lo tengo anotado, que es información que ya yo sé, pero que quiero refrescar. Esta es mi biblia favorita, aunque es una biblia pues sencilla, no es nada del otro mundo. Y lo más que me gusta es que es así blandita y que la puedo doblar y es esto de letra bastante grande. Yo no veo bien aún con espejuelos, muchas veces no corrío y me encanta, yo no sé usted, pero yo soy de las que tacho. Yo tacho la biblia, me encanta tacharlas. También tengo esta biblia, es una de mis favoritas, era de mi nena y yo le puse, miren, esto. También tacho la biblia por todos lados y me encanta porque la puedo tener siempre en mi cartera. Ahora mismo la saqué porque la dejé aquí, estaba recogiendo un poco esto. Miren, aquí se me quedó el pañito de los espejuelos. Y importante que tengas libros, libros, libros. Aquí tengo solamente varios. Yo soy una persona que me encanta leer demasiado. Me encanta y como pueden ver están en las páginas donde me he quedado. Aquí tengo cinco y aunque usted no lo crea, disculpen que le dé la espalda, aunque usted no lo crea, yo leo todos esos libros. Durante toda la semana yo agarro el libro y miren, algunos tengo estos pins y lo que hago es que los dejo ahí y todos los días cojo un libro y procuro leer por lo menos dos a tres páginas de cada uno. Durante la semana a veces lo puedo lograr en todos, a veces no, pero lo importante es mantenerte leyendo. En mi caso todo lo que yo leo es de la palabra del Señor. Libros que me inspiran, eso puedo tenerlo en otro video. Tengo otras biblias también, pero esas dos son mis favoritas. Y definitivamente mi biblia, el diario Vivir, que es una biblia de estudio súper enorme, está allá. ¿Ustedes quieren ver cómo está? No me culpen, fue un regalo. Este pedacito de aquí fue la perra, pero lo demás es por el uso. No quiero decir aquí que yo soy la más que leo biblia, la más pentecostal. No, 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 yo les estoy diciendo que realmente es por el uso, que es una biblia que utilizo mucho y esto pesa muchísimo. Miren qué grande. Y podemos hablar de esta biblia en otra ocasión porque realmente es maravillosa. Libretas, libretas y más libretas. Tengo por allá como tres libretas. Yo soy una persona que necesito estar constantemente escribiendo. Yo soy de las mujeres que tacha biblia, que pone papelitos con información, que busca, que relee, que busca, que vuelve otra vez a leer. Me encanta ser así. Y cada libreta, en mi caso, tiene una razón de ser una para los estudios, etcétera, etcétera. Buscarte una libreta. Y miren, vamos ahora a ver estos clips que les tomé. Y les voy a poner una voz por encima al video porque creo que esto te puede motivar más. Yo soy de las personas que me encanta utilizar lo que son marcadores, bolígrafos bonitos. Me encanta ponerle stickers, ponerle esto, ponerle... Me fascina, me fascina. Yo creo que esa es una manera de tu mantenerte motivada. Y por supuesto, tener una rutina. Necesitas tener una rutina. Según tienes rutina para tu alimentación, según tienes una rutina para tus quehaceres de la casa, según tienes rutina para ver programas de televisión que te gustan, para estudiar, para trabajar, para hacer las cosas del Señor, también necesitas tener una rutina con Dios. Que ese día tú no lo dejes pasar sin tú pasar, valga la redundancia, tiempo con el Señor. Y bueno, mis amores, esto que les estoy enseñando es como una motivación extra. Estos papeles los encontré en Pinterest. Hay muchísimos y tú buscas los que te ajustan a ti. Yo en específico tengo este y estaba estudiando para este tiempo el libro de Galatas. Así que este video es bastante viejito, par de semanas o meses quizás. Pero como quiera lo tenía guardado porque quería hablar con ustedes y mostrarles qué es lo que yo hago. Esta hoja que les voy a enseñar ahora me encantó porque no es un estudio per se, sino que está todo ahí en blanco donde yo puedo añadir lo que yo he aprendido de cada capítulo o de cada libro. Es bien importante que escribas cuando estudias la palabra porque recuerda que cuando escribimos es cuando mejor vamos a retener. Mi lema es que lo que no se escribe se olvida. Cuando tú haces notas puedes volver a revisar, a estudiar y volver a reaprender. Sí, porque a veces lo que estudiamos lo podemos olvidar o podemos olvidar algunos datos, algunos detalles que si lo escribimos y lo estudiamos intencionalmente podemos ir nuevamente a nuestras notas. Cuando estudiamos intencionalmente es cuando hacemos un plan de estudios. Así que cuando tú tienes un plan de estudios, tu devocional diario es tan importante en tu vida, en tu día, que es importante cumplir con ello. Por eso siempre tengo una hoja donde anoto qué he estudiado, qué me falta o qué quiero añadir a ese plan de estudio inicial. Y por aquí te voy a dejar unos videos de unos marcadores estilo bolígrafo. No sé realmente cómo es que se llaman, pero te los recomiendo muchísimo. Los compré en Walmart, hay en otros lugares, pero están más caros. Así que ve ahí porque hay donde más económicos están que nadie se entere, nada más que tú. Así que miren cómo escriben y me encantan porque puedo hacer notas en la libreta, aún en la Biblia. Y si tú tienes un estudio inductivo, es espectacular. Ustedes saben que yo no tengo un estudio necesariamente así, pero no lo descarto para un futuro. Y esto me puede ayudar. Yo soy de las que me encanta tener marcadores. Y si ustedes ven en pantalla, no es algo que he comprado en un solo día. Es algo que tengo mucho porque he comprado poco a poco y realmente les aseguro que los utilizo. Este video tiene demasiada información en la que puedo abundar, pero tengo otros videos que quisiera compartirles durante este mes, estas semanas. Así que por lo pronto lo voy a dejar aquí porque es que si yo sigo, voy a seguir en los demás videos y realmente quiero que sea corto y preciso. Simplemente para motivarte. Es importantísimo, importantísimo que dentro de tu plan del día tengas una cita con el Espíritu Santo. Dios te bendiga y no olvides que no puedes conocer a alguien con el que no te relacionas. Es momento, así que no dejes pasar esa bendición de comenzar tu día tan, tan llena de Dios que te sientas que rebosa tu copa de aceite. Bye, bye.